4-3 arriba en el marcador, el equipo rojo. A continuación, Yaminet Peña contra Denise Novoa. Concentradas, listas. 3, 2, 1. ¡Vamos, Pantera! Pantera contra Yaminet Peña. Ahí está, ahí va, ahí está, ahí va. Muy parejas en los primeros metros. Tiene la ventaja por velocidad. En este momento, cuando se van a cruzar en el circuito, la Dominicana de Nueva York. ¡Va adelante, Yamin! ¡Sigue! Llegaron al carrusel las dos, cuidado. ¡Bien, bien, bien! ¡Buena, buena, Pantera! Por el movimiento que hizo la Pantera de manera inteligente, como entró en el carrusel, tomó la ventaja. ¡Sigue, sigue, no importa! A toda la gente que disfruta de exatron Estados Unidos a través de la pantalla de Telemundo 51 Miami, aquí está la Pantera. A toda la gente de Telemundo 47 en Nueva York. Y en todas las áreas aledañas. Aledañas, allá en el área triestatal. ¿Dónde llega la señal? ¡Voltea! ¡Voltea! Llegamos a una recta final de la temporada. ¡Buena, va! De manera histórica, en la Navidad, en el nuevo año. Aquí estamos para ustedes. Y estos atletas sacrificándose. ¡Ya lo tienes, Pantera! Regresa la Pantera. Y regresa, Yaminet. ¡Centra exactamente! Están en las piedras del circuito de fuerza. Allí se encuentra la resortera. Más arriba. ¡Bien! ¡Fallan las dos! ¡Me encantó! Solo direcciónalo. ¡No veo! Segura, mamá. Falla, Denise. Cuatro, tres, arriba el equipo rojo. ¡Están muy abajo! Parecía que a veces, cuando sueltan la bolsa de la resortera, se enreda. ¡Y el mismo recorrido por... ¡Derriba, Yaminet! ¡Excelente! ¡Tiene la ventaja! ¡Buena, mamá! Responde la Pantera rápidamente. ¡Repíteme la dosis, Pantera! ¡Bien! ¡Derriba la Pantera! ¡Tiene la ventaja! ¡Falla, Yaminet! ¡Ya casi termina! ¡Eso es! ¡Ahí es! ¡Bien, Pantera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que ya casi termina! ¡Una más! ¡Con esa! ¡Con esa! ¡De acá! ¡Derriba, Denisse Novoa! ¡Ha caído el empate! ¡Nuevamente la Pantera coroja! ¡Un punto para el equipo azul 4-4 de la pizarra en la octava carrera del día! ¡En la batalla por la Villa, Xatrón! Denisse, dos pasadas, dos victorias ha sido punto clave para el equipo. Pero bueno, quiero que me platiques con quién normalmente festejas fin de año, con quién la pasas, ¿qué haces en ese día? Fíjate que toda mi vida, viniendo de papás divorciados, siempre era Navidad con mi mamá y Año Nuevo con mi papá, o al revés, o si pasaba Navidad con papá, igual ellos se llevan súper bien, somos como una familia moderna, son como hermanos, trabajan juntos, se llevan muy bien, pero siempre era como con una familia o con la otra. Ya conforme cuando nos movemos a Estados Unidos, era Navidad con la familia en general y luego Año Nuevo con los amigos, porque ya quieres empezar a salir en Estados Unidos se celebra mucho que Año Nuevo siempre es de amigos, es viajar, es pasarla con tu pareja o con tus amigos y ya Navidad es familia. ¿Y qué haces? ¿Haces algún, digo, porque hay muchas maneras de celebrarlo, yo por ejemplo con mi familia es darnos el abrazo y desearnos cosas bonitas, ¿tú cómo lo haces? Totalmente, tenemos varias tradiciones, bueno, para empezar este año me iba a ir a New York a ver la bola, nunca me, he ido a New York, pero nunca me he tocado ir en Año Nuevo y ya tenía todo reservado, todo comprado así y bueno, qué mejor que estar aquí se le van a el extratón, pero tenemos una tradición que es de las 12 uvas, creo que en todo México, ¿verdad? Sí, sí, sí. Son 12 uvas justo cuando dan las 12 y tienes 12 propósitos, deseos o metas para hacer para este año y el otro es salimos todos a la calle con una maleta vacía y damos una vuelta a la casa o a la manzana que significa que vas a viajar mucho el próximo año o calzones de color, del color que quieras atraer, amor, amistad, todo eso. Denise, ya por último, cuéntanos, aparte de tener la meta de ganar hexatlón el año que ya está a la vuelta de la esquina, ¿qué otro propósito tienes para el siguiente año? Ay, Chelly, tengo muchos propósitos, la verdad, para este nuevo año, definitivamente, antes que nada, pues salud, ¿verdad? Quiero hacer mis propios negocios, nunca me ha gustado trabajar para nadie, de hecho, toda mi vida siempre he trabajado con mi familia, siempre he sido muy trabajadora desde chiquita, pero quiero hacer mi propio negocio, que corra solo, me encanta viajar, poder trabajar desde donde sea, pero eso, como que tener mi propio negocio y pasar más tiempo con la familia también. Pues todo el éxito del mundo para ese nuevo año, Denise. Gracias, Che. Familia Exatron, a ustedes en casa, el marcador está 4-4 hasta el momento, los dos equipos se quieren quedar con la villa, les recuerdo que están peleando por eso y aparte también una fiesta de fin de año. de fin de año.